Madre mía compañeros, que está pasando, es una realidad, atención y bienvenidos a uno de los vídeos más importantes de los últimos tiempos aquí en el canal, lo veis en el título, en la miniatura, vídeo de emergencia absoluto. Código rojo señores, Activision se rinde, se rinde ante la situación insostenible de Black Ops 6, toda la comunidad criticando el juego y con razón, descripciones objetivas de la realidad apuntan a que Black Ops 6 era lo más desastroso que nunca han llegado a sacar por varios motivos, entre ellos, el más importante, el skill based matchmaking, pues bien, parece ser que Activision se rinde ante la realidad de que esto podría afectar muchísimo las ventas, las reviews de la beta de este Black Ops 6 han sido horrorosas y han decidido tomar cartas en el asunto, no les queda otra, han quitado el skill based matchmaking de Black Ops 6. Atención, importante que veáis este vídeo hasta el final, porque hay ciertos matices que creo que debéis saber, pero sí, partimos de la base de que esto está muy distinto a días anteriores. Punto número 1. Estoy en directo, ¿vale? Según publiqué este vídeo en mi canal de la plataforma morada. Hay que ver si esto sigue estando de esta forma o si ha sido algo puntual y ahora entenderéis por qué digo esto. Además, también hoy termina la beta, a no ser que la extiendan, por lo que nos despediremos en streaming de la beta de Black Ops 6. Así que ahí os veo. Día importantísimo. No faltéis al streaming si lo podéis ver, porque tenemos que comprobar si esto sigue como ayer. Alpha, ¿qué pasó ayer? Punto 2 del vídeo. Objetivamente hablando, es una realidad, lo podéis ver, estaba en directo. Durante varias horas seguidas hicimos un experimento. Un experimento en base a todo el feedback que se había recogido durante las horas anteriores en la comunidad de Call of Duty. Parecía ser que de repente, de una partida a otra, ciertos jugadores experimentaban que el skill-based matchmaking había sido erradicado. De repente, sus partidas iban bien en conexión, había variedad de partidas, la gente no campeaba tanto, no todo el mundo iba con el mismo meta constantemente. Ayer aquí en el canal os lo dije, chicos, vamos a hacer un experimento. Y me puse en streaming. Durante varias horas y ante los ojos de miles y miles de personas. Además, el resultado fue completamente inesperado. Es cierto, durante tres horas y pico tuve todo tipo de partidas. De repente, era jugar a otro juego completamente distinto. Hubo partidas en las que arrasamos como absolutos animales. Otras partidas en las que nos partieron la cara a niveles humillantes, de que da proporción de 0.30, literal. Y no me escondo, no me avergüenza decirlo. Es que así es como tiene que ser. Variedad de partidas es lo único que se pide. Nadie pide todo el rato estar arrasando, sería igual de aburrido. De hecho, hubo dos partidas en el streaming que fueron muy igualadas. Y, jolín, las disfruté porque de vez en cuando o algo así es bienvenido. El problema es cuando todas las partidas son así. Por cierto, curiosamente, en esas partidas, insisto, están streaming, lo podéis comprobar. La conexión fue peor, la gente campeaba muchísimo más y todo el mundo iba con el mismo arma. Fueron dos partidas de full skill based matchmaking, pero solo dos en tres horas y media. Es la primera vez que me pasa desde la primera beta de Black Ops 6. O sea, nunca he tenido un día como el de ayer sostenido durante varias horas. O sea, la conexión de repente me volvía a funcionar, sí. Había cierta ráfaga de paquetes, pero muy poquito al inicio de la partida y no había ese lag de base. No notaba ese desync en los servidores en absoluto, para nada. Apenas el juego me craseó, aunque los crases no van en relación con el skill based matchmaking. Os informo de que siguen mal los pasos, no se oyen, eso no es tema del skill based, y que los spawn siguen rotos. Pero claro, cuando tú solucionas el problema del skill based matchmaking, solucionas a su vez muchos problemas. Ya digo, todo el mundo con el meta todo el rato, partidas absurdamente igualadas constantemente. Es que ayer estaba en streaming y se acercaron las dos horas y lo comenté, chicos, no me duele la cabeza. Estos días atrás tenía dolor de cabeza de estar en directo tan concentrado mientras comentaba todo el rato en las partidas. Porque era infumable. De repente ayer, como digo, es otro juego. Con variedad, ¿eh? No es que todas las partidas saliesen bien, insisto que en algunas me reventaron la cabeza. Era como volver, en parte, a la época dorada. Una experiencia completamente distinta. Me lo pasé muy bien ayer en Black Ops 6. Y ahí es donde te das cuenta del potencial que este juego tiene. En el sentido de lo que os dije desde el día 1 en el canal. No es un mal Call of Duty. Es posiblemente el mejor Call of Duty o uno de los mejores de la nueva era. Solo que el skill base es tan abusivo que es que es imposible disfrutarlo. Esto es el punto 2 del vídeo. Esto es la parte objetiva. Algo que podéis comprobar y que no está sujeto a ningún tipo de opinión. Porque es un hecho. Ocurrió. Y se puede comprobar. Ahora vamos con el último bloque de vídeo. Mi aviso. Mi experimento. Mis conclusiones. Os aviso de que aquí hay algo raro. Esto no es coincidencia. Y detrás está Activision. Sabemos de sobra que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de manipular a la comunidad. Lo han demostrado durante años. Y aquí en el canal lo hemos visto. He expuesto todo durante años. Y os digo chicos. Aquí hay algo raro. Sí, objetivamente el skill base matchmaking ha desaparecido. Pero tampoco ha desaparecido de todo el mundo. Veréis, ayer mientras todo esto pasaba pedí feedback a la gente del streaming. Éramos casi 6.000 personas. Por lo que había varios miles de personas para poder dar feedback. Había todo tipo de opiniones. Había gente en los comentarios diciendo que notaban el juego muy distinto. Que efectivamente parecía que el skill base se había ido. Pero había otros tantos que decían que el juego estaba completamente igual. Lo cual me extrañó. Así que decidí ampliar esta petición de feedback a otras redes sociales. Como por ejemplo Twitter. Y dije chicos, por ahí por favor escribidme. A ver cuál es vuestro punto de vista. Llevo toda la noche recibiendo opiniones. Lo cual agradezco muchísimo. O sea, tengo cientos y cientos y cientos y cientos de menciones. Gracias de corazón. Pero de nuevo ahí me doy cuenta. De que no todo el mundo está viviendo lo mismo. Hay mucha gente que está exactamente igual. Ningún tipo de cambio. Conexión reventada. Lobbys clónicas todo el rato. Imposible ganar un duelo por equipos. Tienes que sudar sangre. Todo el mundo con el meta. Campeos a muerte. O sea, hay gente que no ha notado este cambio. Incluso tengo compañeros. Otros streamers que tampoco lo han notado. Flex por ejemplo ayer en directo. Estaba exactamente igual que cualquier otro día. Así que en base al experimento de ayer. Y en base a todo el feedback recibido. Creo que es bastante acertado confirmar. El hecho de que sí. El skill based matchmaking. Se ha reducido al mínimo. O ha desaparecido. Para algunos jugadores. Para algún grupo concreto de jugadores. Pero hay otro grupo de personas. Que no están notando esto. Me da la sensación. De que es algún tipo de manipulación. Por parte de Activision. Que ha decidido dejar. Un sector de Black Ops 6. Para que la gente juegue normal. Y otro sector está. Insisto con el skill based matchmaking puesto. Hay como dos Black Ops 6. Ahora mismo. Dentro de la beta. Y esto ya digo. Es en base al feedback recibido. O sea, tengo miles de muestras. Literalmente para poder confirmar esto. Y me he tirado más de una hora. Leyendo feedback de la gente. O sea, no es una cosa que yo saque aquí. En plan de repente. No, no. Llego más de una hora leyendo. Solamente leyendo aquí sentado Twitter. Más de una hora. Y es que es tal cual. O sea, no todo el mundo lo ha notado. Así que aquí va mi conclusión. Me da la sensación. De que visto lo que ha pasado con el feedback de la gente. Visto los jugadores que hay. Que por cierto. Ayer justamente empezaban a subir. Lo analizaremos aquí en el canal. Justo cuando. Esto del skill base empezó a bajar. Lo dicho. En el canal lo veremos. La cuestión es que era insostenible. Y creo que esto es algún tipo de manipulación. Chicos. No os fiéis. Me preguntaba ayer muchos. Alfa, compro Black Ops 6. Porque claro. Si el gran problema que tiene es el skill base matchmaking. Y de repente desaparece. No hay un gran problema en el juego. Cuidado. Cuidado porque lanzo un predict. Y hasta ahora sabéis que no me ha fallado ninguno. Me da la sensación. De que esto es una manipulación. A propósito. Por parte de Activision. Que justamente al final de la beta. Bajan o quitan. El skill base matchmaking. A un grupo de jugadores. Para que se empiece a extender. Por internet. El rumor. O la afirmación. De que Black Ops 6. Ahora de repente es jugable. Que ya no hay skill base matchmaking. Y que nos quedemos con un buen sabor de boca. Justo en los momentos finales. ¿Para qué? Para que de cara al lanzamiento del juego. Vayas con esta idea. Con la idea de que Black Ops 6. Es muy divertido. Incluso si ahora mismo entra alguien. Y estás en el grupo de la gente. A la que le han quitado el skill base. O se lo han bajado. Vas a decir. Ostras. Si me dijeron que el skill base estaba super alto. Y yo siento el juego variado. Puedo usar cualquier tipo de arma. La gente se mueve. Me han engañado. Están intentando yo creo. Manipular. A lo bestia. Black Ops 6. Para que la gente compre el juego. Por el buen sabor de boca. Que se está quedando. En este final de la beta. A un grupo bastante grande de jugadores. Incluso creo que han seleccionado. A varios perfiles. Dentro del mundo de la creación de contenido. Esto ya es muy loco. ¿Vale? Es una teoría mía personal. No digo que sea cierta. Pero me da que han seleccionado. A ciertos perfiles. Para bajar o quitar. El skill base matchmaking. Y que. Bueno. La gente vea. En los streamings y tal. Que el juego de repente. Está totalmente normal. Y como no es malo de base. La gente se anime. Lo reserve. Lo compre. Y tal. Mi mensaje chicos. No os fiéis de esto. No os fiéis de esta realidad. Porque me da que está manipulada. No puede ser que de la noche a la mañana. De repente. El juego no tenga skill base. Eso es muy raro. Más raro aún. Que. Es que tan solo un grupo de personas. Estén experimentando esto. Y más raro aún. Es que esto pase. Al final de la beta. Justo en las últimas horas. En los últimos días. Para. Que te quedes con un buen sabor de boca. Yo no sé que opinaréis vosotros. Pero en base a mi experimento. Y en base a. Todo el feedback que he recibido. A la muestra que tengo de información. Esto huele a una manipulación de marketing. Nivel. God. O sea. Nivel Activision. Nivel. Os voy a comer la cabeza. Para que sintáis que el juego va como tiene que ir. Y cuando consiga la venta. Ya hago yo con el skill base. Lo que me dé la gana. Me da la sensación. De que el juego quizá. Al inicio cuando salga. Tenga un skill base. Como ahora en la beta. Para asegurar las ventas. De la gente. Que la gente lo compre. Y como tengan esa pasta en el bolsillo. Le dan al botoncito. El skill base vuelve como siempre. Y consiguen la pasta de manipular a la gente novata. Que por cierto. Para aquellos que a día de hoy. No sepáis como funciona el skill base matchmaking. Y porque sobre todo. Les hace ganar dinero. Subí el otro día a mi canal secundario. Un vídeo en el que explico en detalle. Como funciona el sistema. Como monetizan a los jugadores. A través de ese sistema. Incluso con ejemplos que son muy cotidianos. Y fáciles de entender. Así que si queréis entender. Que hay detrás de todo esto. En el canal secundario. Lo subí. En Moralpha. Ok. Pero bueno. Volviendo al tema. Vuelo. Me da la sensación. De que van a hacer un combo doble perfecto. Van a adulterar las ventas del juego. En base a esta sensación falsa. De quitar el skill base matchmaking. Y cuando las ventas estén aseguradas. Lo vuelven a poner otra vez. Y consiguen ventas en base a las skins. Y a manipular a gente novata. Es el combo perfecto. Aseguras las ventas iniciales. Y luego el retorno final. De flujo constante de caja. Para que me entendáis. Es una jugada perfecta. Y es Activision. Por lo que. Creo que no hacemos mal. En ser tan retorcidos quizá. Porque esto es de ser muy retorcido. O sea. Te quiero decir. Que tú manipules a tus jugadores. Justo al final de la beta. Para que se queden con un buen sabor de boca. Te compren el juego. Y cuando tengas la pasta de la venta. Les cambies otra vez. O sea. Es de ser. Muy sucio. Pero es que es Activision. O sea. Es que esto ya lo ha hecho en el pasado. Es que en el Modern Warfare 2. De hace 2, 3 años. Ocurrió exactamente esto. No sé si lo recordáis. Pero la primera beta. Era infumable. Por el skill base matchmaking. Y el segundo fin de semana. En la beta abierta. Justo al final. Mediados más o menos. Cogieron. Y bajaron. El skill base. Entonces te ibas de la beta. Con un muy buen sabor de boca. Jolín. Que juego más divertido. Hacía años. Que no me podía divertir en Call of Duty. Lo compras. Y luego el skill base. Que pasó. En el juego final. Catapum. Para arriba otra vez. Entonces. Me huele a que están haciendo algo así. Ahora se ganan. El aplauso de la gente. Oh. Han quitado el skill base. Que bien. Tal. No sé qué. Madre mía. Me puedo divertir. No sé qué. Y en cuanto las ventas estén aseguradas. Hasta luego. Cracks. Así que. Mucho cuidado. Mucho ojo chicos. Con lo que hacéis. Con vuestro dinero. Porque esto. Me huele mal. Y ya sabéis. Que a mí. Me da igual que lo compréis. Que no lo compréis. O sea. A mí lo que me importa. Es que confiéis en mí. La relación de confianza. Que tenemos aquí en el canal. Creo que es lo más valioso. De Alfa Sniper. Ahora mismo. En internet. Desde hace literalmente años. O sea. Sabéis que lo que digo. Es tal cual. No me mueve ningún tipo de interés. Por detrás. Si algo es blanco. Es blanco. Si algo es negro. Es negro. Me da completamente igual. Que me puedan venir por un lado. O por el otro. O sea. Las cosas como son. Van pasando los años. Y tú. Te das cuenta de. Jolín. Lo que Alfa me avisó. Es así. Ostras. Lo que Alfa me dijo hace varios meses. Ahora es una realidad. Ostras. Lo que Alfa me previó hace. Yo que sé. Dos años. Ahora se cumple. Quizá deba hacer caso a Alfa. Porque luego todo termina pasando. Eso es lo más valioso. Que confiéis en mí. Esa relación que tenemos. Es bestial. Es para mí lo que más vale. Y por eso. Te doy este call out. Si yo tuviese interés. En que compres el Black Ops 6. Por algún tipo de teoría loca. Que alguno por internet ha puesto de no. Es que. Nos llevamos comisión. De que compréis el Black Ops 6. No, no, no. Cero comisión. Si como dije. Yo ya no hablo con Activision. O sea. Les corté cualquier tipo de canal de comunicación. No quiero saber nada de Activision. No quiero saber nada de esa gente. Que lo compres o no. Me da igual. Pero lo que no me da igual. Es la confianza que tenemos. Y quiero mantener esto. Por eso te digo. Cuidado. Cuidado que esto huele raro. Y tengo experiencia en Call of Duty. Para saber cuando algo se pone raro. Y esto es muy extraño. Así que no caigáis en la trampa. Para mí sería muy fácil deciros. Chicos. Comprad el juego. Que ahora sí que sí. Está genial. Tal. Porque está genial ahora mismo. Al menos. En lo que ayer jugué. Hoy. Vamos a hacer la prueba. Como digo. Estaré en directo según publicó este vídeo. Para mí lo fácil sería. Cómpralo. 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 Venga. Pero no. Stop. Para. Me huele raro. Hasta aquí chicos. La información de última hora. Hasta aquí. El resultado del experimento que hemos hecho. Y hasta aquí. Toda la información que debéis saber. Sobre Black Ops 6. En este día final. Día final. Que a ver cómo acaba. En streaming lo veremos. Abrazo fuerte señores. Gracias por acompañarme. Un buen like. Se agradece. Y estamos de vuelta mañana mismo. Aquí en el canal. Con más Call of Duty. Hasta la próxima. Chao. Chao.